El nuevo Kia Rio, un auto del segmento B, que tras su debut en el salón del automóvil en París, llega al mercado peruano en su cuarta generación en las versiones Plus, Ultra y Sport. Este Kia Rio compite con el Chevrolet Sony, Volkswagen, Polo, Ford Fiesta, entre otros. Estuve en Colombia, Pereira, en el lanzamiento regional para la prensa probándola. Y ahora les voy a comentar todo sobre el Kia Rio Hatchback y su hermano, el sedán. ¿Qué más tenemos que saber del nuevo río 2018? Que ha ganado más de 40 premios en diseño, 5 estrellas de seguridad en Estados Unidos y en Europa. Es el modelo de la marca más vendido a nivel mundial y en nuestro país, el segundo modelo de la marca más vendido en su categoría. Peter Schereiber, que fue diseñador de Audi y Volkswagen en su momento, hoy nos presenta un diseño más atractivo, más moderno. Quizás por eso es que vamos a encontrar la percepción de estas líneas que se asemejan al grupo Volkswagen. Ahora sí, viene lo bueno, el diseño. Esta evolución de la nariz de tigre de Kia, más estilizada, mucho más elegante, con este toque que se ha reducido en altura y más ancho en el frente. También encontramos en la parrilla, este negro luminoso, en negro brillante, el parachoque es más ancho, las tomas de aires incorporan los antinieblas. Y las líneas estilizadas lo vemos alrededor del nuevo Kia 2018. El toque deportivo también se presenta en los áreas de aleación de 17 pulgadas, con un diseño muy juvenil y muy agresivo. Los espejos retrovisores que incorporan las luces LED y que son abatibles electrónicos. La versión ultra con un motor 1.6 que ha sido incorporado. A eso le sumamos que Kia también tiene el motor 1.4 con 98 caballos de potencia. Otro dato interesante es que el nuevo Kia Rio 2018 se fabrica en la planta de México. ¿Qué más tenemos? En el diseño lateral encontramos líneas más alargadas, rectas, definidas y equilibradas. Sobre los asientos en esta versión ultra que estamos probando son de tela muy suaves, además de ser cómodos, también regulables y abatibles para mayor comodidad del conductor. Una gran novedad y un cambio importante a destacar es esta pantalla de 9 pulgadas que Kia incorpora en su cuarta generación que se asemeja mucho a un tablet. Donde vamos a poder acceder a los diferentes apps tal y como lo hacemos con nuestro celular tan solo conectándonos con internet vía wifi. Podemos acceder a nuestro Facebook, a nuestro Gmail, a nuestro Spotify y diversas funcionalidades como el Waves entre otros. También podemos ver la televisión en señal abierta. Además, si conectamos un cable USB podemos acceder a las aplicaciones Android Auto y Upper CarPlay. El motor del nuevo Kia Rio 2018 es a gasolina, es más ligero y leviano que la generación anterior con inyección multipunto. La dirección es suave y responde bien a bajas velocidades, pero puede tornarse rígida a altas velocidades si lo exigimos mucho. La suspensión responde bien frente a las irregularidades del camino como baches o rompemuelles. También es importante resaltar que en Colombia y Pereira la probamos en lluvia, en suelo mojado, comprobando la muy buena respuesta de los frenos ABS. En el diseño de la parte posterior vemos una cara más ancha que le dan ese toque más agresivo y también moderno. Los faros posteriores, al igual que los delanteros, han sido rediseñados. Son más delgados, más definidos y más esculpidos y que tienen esta apariencia y esta forma de flecha que incorporan los LEDs. Tenemos una tercera luz de freno, el spoiler. ¿Y en qué radica la diferencia entre el Kia Rio Hatchback, que es el que estamos probando, y su hermano, el sedán? Es en la cola. Además de que las dimensiones son mucho más grandes que su generación anterior. El equipamiento y el diseño es el mismo para las tres versiones. Sport, Plus y Ultra. Sobre el espacio de la maletera tenemos 325 litros de capacidad, más que en la generación anterior. Y a eso le sumamos que los asientos son abatibles. Hicimos una pequeña prueba con nuestros equipos de prensa y notamos que el espacio es muy generoso. También tenemos debajo de la alfombra, la llanta de repuesto y los demás accesorios. Indudablemente Kia ha hecho un cambio importante en el río 2018, entregándonos grandes novedades con un diseño moderno, con líneas estilizadas, atractivas y elegantes, tanto en el río Hatchback y su hermano, el sedán. Lo destacable. Gran espacio y equipamiento, con tecnologías funcionables y conectividad. Finalmente, recomendarle visitar el concesionario Kia más cercano de su preferencia y comprobar si este nuevo río 2018 es lo que usted estaba buscando. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad, pero invitarlos a seguirlo en todas nuestras plataformas digitales. Y si quieres ver más videos como este, entonces escríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!